¡Suscríbete al canal! Esa posibilidad de gol para Burela Pescado Rubén, sale Carlos Anos con el balón, al final es trabado, quitan la falta en ataque y tiene que parar el balón porque todavía tenía Burela Pescado Rubén que decir algo al respecto como por ejemplo este gol, el empate, al final trabado el balón dentro del área, Molina no sale, Jonathan que mete la pierna y el gol en su propia puerta, seguía en las oportunidades, seguía el equipo local intentando trenzar jugadas y esta jugada es el golazo, uno de los grandes goles de la jornada. El gol que mete Rubi, como se apoya en el pivot, como la devuelve y con la pierna derecha bate a Diago Barro, más oportunidades para los azules, más oportunidades para el equipo local y un nuevo gol, el 3-1. El gol de Charlie lo celebra con el público que se dio cita en el ciudad de Toledo, el 3-1 en el marcador, los azules que seguían llevando el peso del partido con oportunidades como esta, a punto aquí de llegar un nuevo gol de Lolo. Al final el balón se marchó fuera por muy poco y con ese 3-1 se llegó al descanso, los entrenadores, tanto Paco como Julio Delgado daban órdenes a sus jugadores, los azules, los navarros, intentaban otra nueva ocasión, tiene que sacar bajo palos. La defensa de Burela esta ocasión, otra vez volcado arriba al equipo local, los visitantes que roban el balón, se va arriba, Burela y la parada de Molina abajo, que bien lo hace, igual que aquí Carlos Anós. ¿Cómo se va? En banda, en velocidad, en fuerza y el tiro al final que no entra en ninguna de las dos ocasiones, ni el tiro de Nano Mogrego, ni al final el de Carlos Anós. Seguía el 3-1 en el marcador, no llegaban más goles hasta que al final apareció así Christian con esa pierna derecha, con ese chut que se coló por toda la escuadra de la portería de Molina. Y otra nueva ocasión y otro nuevo gol, el segundo en su cuenta particular, el gol de Charlie, el que ponía el 4-2 en el marcador. Rápido avanzaba el partido, muy rápido porque tenían que seguir llegando más goles, el 5-2, el gol de David en esta contra, muy rápida. Qué bien pone el cuerpo, qué bien pone la pierna derecha y cómo bate a Iago Barro para poner el 5-2 en el marcador. Charlie tenía todavía un gol más que marcar, rápido, es muy rápido y roba el balón así de esta manera. Y con el segundo gol en su cuenta particular de la tarde, el 6-2 en el marcador, prácticamente sentenciado el partido, aunque se vino arriba Ríos Renovables. Y en esta ocasión Luisma con el 7-2 en el marcador, ahí está el gol de Ríos, el 7-2 prácticamente sentenciado el partido. Aunque jugando ya de cinco jugadores, sí que Ríos Renovables se vino arriba y al final fue Vurela el que cazó las contras. Ahí está Dani Martín marcando el 7-3, una nueva ocasión, otra vez Dani Martín el que marca el 7-4. El partido sentenciado ya para Ríos Renovables que fue el que se llevó los tres puntos.